Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de tu servidor, Efraín Armonizador Espiritual. El día de hoy vamos a ver qué significa el ojo de venado. No sé si has llegado a ver alguna vez esta semilla, que mucho se ha comentado, mucho se ha dicho. El día de hoy te voy a enseñar para qué sirve. El ojo de venado se usa según una creencia, según un mito, para los niños en cuestión del mal de ojo. También se dice que es un amuleto que ayuda especialmente para la mala vibración y la mala energía para repeler en muchas cosas. ¿Cómo se debe de preparar o cómo se debe de programar el ojo de venado? Bueno, pues bien, te vas a preparar una tina, una sartén o un plato blanco con agua y le vas a echar sal de grano. Esto lo vas a sumergir 24 horas, lo sacas y vas a mezclarlo con tu perfume de preferencia todo alrededor. Ya esto lo vas a dejar con una veladora blanca para cargarlo de fuerza, otras 24 horas y posteriormente ya lo puedes utilizar. Los niños chiquitos, mano, también la pueden usar las personas mayores, ya sea en tu cama, en la bolsa derecha, el pantalón, damitas, en sus bolsas. Es uno de los mejores amuletos que vienen de dentro de la casa. Igual úsalo con efectividad. Espero que te haya gustado este tips y nos vemos primeramente en una próxima transmisión. Mil bendiciones, nos vemos pronto. Suscríbete al canal por favor y comparte todas las transmisiones. Un saludo cordial y feliz navidad a todos. Hasta la próxima. Un saludo cordial y feliz navidad a todos.